Buenas noches Andalucía, comparezco ante ustedes después de presidir la reunión del Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, el comité de expertos que nos asesora en la toma de decisiones para luchar contra la COVID-19 y en el que participan especialistas en medicina y salud pública y representantes de importantes sociedades científicas. Nos enfrentamos a decisiones difíciles y muy complicadas que hay que adoptar con prontitud pero con rigor y equilibrio, teniendo la máxima información posible sin caer en la precipitación y con serenidad. La pandemia empieza a mostrar de nuevo su peor cara. Están por venir días, semanas y es posible que meses duros y difíciles. Hace un año nos preparábamos para vivir las fechas señaladas de este fin de semana. Son fechas en las que muchos solemos ir a nuestros pueblos y ciudades a visitar a los familiares, a nuestros amigos que allí tenemos y a los que ya no están con nosotros, a nuestros difuntos. Hace un año vivíamos la vida con normalidad. Nadie podía imaginar lo que ahora estamos viviendo en Andalucía, en España, en el mundo. Y a día de hoy nadie sabe a ciencia cierta cómo de duro va a ser el otoño y el invierno. La situación en Andalucía no es tan extrema como otras comunidades autónomas, pero es muy seria. Desde el inicio de la pandemia, 119.701 andaluces han sido diagnosticados por coronavirus y 2.402 han fallecido. Traslado mi pésame y cariño a sus familiares y amigos. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 2.089 contagios y se han registrado 32 fallecidos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días de 396 casos por cada 100.000 habitantes, que es la forma de contabilizar la evolución de la pandemia. Seguimos estando por debajo de la media de España, que está en 452 casos. Hoy, 28 de octubre, nuestros hospitales albergan 2.312 personas ingresadas por la COVID-19, de las que 293 están en la unidad de cuidados intensivos. Es exactamente la misma cifra de hospitalizados que teníamos el pasado día 4 de abril en la primera ola de la pandemia. Pero la diferencia es muy grande. En aquel momento, la curva de contagio de ingresos ya comenzaba a bajar y, a día de hoy, la curva no ha tocado techo y nadie sabe cuándo empezará a descender. Es más que probable que superemos el récord de hospitalizados de la primera ola y eso ocurrirá en pocos días. Nuestra obligación es actuar y tomar decisiones para proteger la salud pública y hacerlo con prontitud, pero con rigor, primando siempre el criterio técnico y científico al criterio político, poniendo siempre por encima de todo y ante todo el interés general de los andaluces. Mientras no exista vacuna o tratamiento eficaz contra el coronavirus, no tenemos otra forma de intentar contenerlo que limitar los movimientos de personas y reforzar los servicios sanitarios. Actualmente, los estamos reforzando con más de 700 obras en centros sanitarios de toda Andalucía, obras que deberían estar listas a finales de este mismo año. Hemos reforzado las plantillas sanitarias con cerca de 11.000 profesionales, hasta tal punto de que resulta muy difícil encontrar personal de medicina e enfermería para cubrir plazo. Hemos comprado un total de 5 millones de test de última generación para realizar cribados masivos a la población durante las próximas semanas. Y, aun así, soy consciente, muy consciente, de que todo ello no es suficiente. La segunda arma que tenemos contra el coronavirus es limitar la movilidad, sabiendo que esa medida funciona como un grifo. Si lo abrimos, aumenta la movilidad, aumentan los contagios y aumenta la actividad económica. Si cerramos el grifo, se reduce la movilidad, se reducen los contagios, pero también se reduce la actividad económica. Como presidente de todos los andaluces, mi principal obligación es proteger la vida y la salud de las personas y, en la medida de las posibilidades, proteger también nuestra economía y nuestro sustento. De este modo, quiero y debo anunciar que, al amparo del Real Decreto por el que el Gobierno de España declaró el domingo el estado de alarma en todo el país, delegando también el mando a los presidentes de las comunidades autónomas y, atendiendo siempre a los consejos de nuestro comité de expertos, he ordenado lo siguiente. En primer lugar, el cierre perimetral de Andalucía desde medianoche del jueves al viernes y durante los diez días siguientes. Es decir, desde la medianoche de mañana jueves al viernes hasta las 24 horas del día 9 de noviembre. Nadie en esa fecha podrá entrar o salir de Andalucía si no es por una causa justificada, como, por ejemplo, ir a trabajar o por razón de fuerza mayor. En segundo lugar, he ordenado el cierre perimetral de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, que se encuentran en el nivel 4 de alerta definido por el Gobierno. Dentro de estas provincias también limitamos la movilidad entre todos sus municipios en los que solo se podrá entrar o salir con causas justificadas. En tercer lugar, he ordenado el cierre perimetral de los municipios englobados en los distritos sanitarios de Córdoba Sur, La Vega de Málaga y del área sanitaria Jerez Costa, Noroeste y Sierra de Cádiz, que también están en el nivel 4 de alerta. En total, 448 municipios de Andalucía, más de la mitad de las poblaciones de nuestra comunidad autónoma quedarán cerradas perimetralmente. En ellos viven 4.300.000 andaluces, la mitad de nuestra población, que no podrán entrar y salir de sus localidades, salvo causas justificadas. A los ciudadanos del resto de los 337 pueblos y ciudades restantes les pido que, en la medida de lo posible, no salgan de sus términos municipales si no es claramente imprescindible. En cuarto lugar, mantenemos las limitaciones de la movilidad nocturna, conocida por todos como toque de queda, en toda Andalucía entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, tal y como establece el decreto del estado de alarma. En coherencia con esta medida de toque de queda, se establece el cierre de todos los establecimientos de hostelería a las 10 y media de la noche. Y en quinto lugar, las reuniones en el ámbito público y privado quedan limitadas a un máximo de seis personas, excepto aquellos grupos que sean convivientes, en los términos que establece el artículo 7 del decreto del estado de alarma. Insisto, todas estas medidas entrarán en vigor en la medianoche de mañana jueves al viernes y se prolongarán hasta el próximo 9 de noviembre, fecha hasta la que, por el momento, está vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno. A partir de ese día, la Junta de Andalucía revisará estas medidas cada dos semanas, salvo incidencias de urgencia. Todas estas medidas las hemos comunicado hace unos minutos a la delegada del Gobierno de Andalucía, al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a los líderes de los grupos parlamentarios. Andalucía, como digo, actúa con prontitud, con rigor y con equilibrio. La prudencia es la máxima que guía la acción de este Gobierno. Estas medidas son difíciles, pero más vale prevenir que curar. Y si la pandemia no evoluciona favorablemente y hay que tomar decisiones más drásticas y difíciles, las tomaremos. Es la competencia que nos ha entregado el Gobierno de España y la asumimos con responsabilidad. En este punto, quiero hacer un llamamiento especial al Gobierno de la nación. En su mano está gran parte del éxito o el fracaso de estas medidas. A diferencia de otras comunidades autónomas, como País Vasco, Cataluña o Navarra, Andalucía no tiene una policía autonómica a la que podamos encomendarle la vigilancia del cumplimiento de estas medidas. Espero del Gobierno de España la máxima coordinación para que la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con la Policía Local, dispongan de los medios necesarios y reciban las instrucciones precisas para hacer cumplir estas normas. De antemano, mi agradecimiento, como siempre. Agradecimiento a los agentes, porque sé que cumplirán, como siempre, fielmente con las instrucciones que se les den. Las medidas que hoy adoptamos podrán poner una barrera para contener o frenar el virus, pero no van a acabar con él. Eso solo ocurrirá cuando tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz y nadie está en condiciones de asegurar cuándo llegará ese momento. Por lo tanto, si todavía hay alguien que duda de que estamos ante la mayor amenaza para la salud pública que hemos tenido en un siglo, que tome conciencia de ello. Si todavía alguien piensa que no estamos ante el mayor riesgo para nuestra economía desde que iniciamos el actual periodo democrático en España, que abra los ojos. En esta crisis nos estamos jugando el presente, pero nos jugamos también el futuro. Por ello, mi mensaje a los andaluces es sencillo y directo. Vamos a tomarnos esto muy en serio. Muy en serio. Hemos sido ejemplo de responsabilidad ante toda España en la primera ola de la pandemia. Sigamos así. Incluso redoblemos esa responsabilidad. Sé que puede resultar cansino escucharlo, pero es mi obligación repetirlo una y otra vez. Cumplamos las normas de distanciamiento. Usemos correctamente la mascarilla y protejámonos todo lo que podamos. Vamos a seguir haciendo el sacrificio de no visitar a nuestros padres, a nuestras madres, a veces a nuestros nietos o hijos, conformándonos con la frialdad de una videollamada. A los jóvenes les pido colaboración y responsabilidad. A cierta edad todos nos creemos invencibles, pero de este virus sabemos muy poco todavía. Tomáoslo en serio. Todos hemos sido jóvenes, todos, por supuesto. Y hemos sido inconformistas y rebeldes. En estos tiempos no se me ocurre mejor rebeldía que ser solidarios. Sed solidarios con los demás. Es posible que tengáis en vuestras manos una gran parte de la responsabilidad para salvar a una generación que lo ha dado todo por conseguir el presente bienestar del que estamos disfrutando. A los mayores os pido confianza y paciencia. Nos ha tocado luchar contra esta pandemia y tenéis aquí un Gobierno de vuestro lado. Podemos acertar o nos podremos equivocar, pero no dudéis jamás de que dedicamos cada minuto, cada segundo a trabajar con entusiasmo para superar esta situación. A los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios y empresarias, estamos con vosotros. Somos conscientes, bueno, somos muy conscientes de lo difícil que es vuestra situación. Sois el motor que mueve esta tierra. Y queremos compaginar la protección de la salud, que es el gran objetivo con la protección de vuestros empleos y negocios. Y confiamos en que más pronto que tarde hayamos despertado este mal sueño. A los profesionales sanitarios y trabajadores de servicios esenciales, simplemente, gracias. El camino será largo, y está siendo largo. Y sois el principal apoyo que tenemos. Especialmente difícil es la labor de los profesionales de la atención primaria, para los que quiero tener un agradecimiento muy especial. El mundo del futuro estará por siempre en deuda con vosotros. Andaluces, andaluza, nada es igual que antes. Y probablemente muchas cosas nunca volverán a ser como las hemos conocido y las hemos vivido hasta ahora. Cambiarán algunos hábitos, cambiarán costumbres. Os pido que la esperanza sea mucho más fuerte que el miedo. Es el tiempo de arrimar el hombro y ahí van a encontrar siempre a este presidente y a este Gobierno. Mi tiempo y mi energía están volcados al cien por cien en tomar las mejores decisiones en estos momentos difíciles. Mi compromiso y el de mi Gobierno es trabajar sin descanso. Os pido confianza en las medidas que adoptamos. El esfuerzo que toda la sociedad está haciendo dará sus frutos y espero, deseo y quiero confiar que más pronto que tarde miraremos atrás, orgullosos de haber superado este peligro común que amenaza al mundo. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Mucho ánimo y buenas noches. Gracias por ver el video.